Bueno, a ver, Shanik Berman. Resulta que Shanik Berman, dentro de la Casa de los Famosos, habló de Marco Antonio Regil, ¿no? Sí. Dijo, pues, que prácticamente había tenido el, ¿qué? ¿Qué le llaman? El complejo de Edipo. Complejo de Edipo. ¿Qué significa? Pues que, de alguna manera, enamoraba de su mamá. No. Y entonces, ella, a ver, aquí hay cosas muy importantes que precisar. Shanik Berman, cuando habla de algo, invariablemente lo dice con cierta picardía, morbosidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando lo dice y lo pone en la mesa, se oye rudo, se oye feo, ¿no? Porque lo planteó como en una vida adulta. No lo planteó como... Sí, como si hubiera pasado antes de que la señora falleciera. Exacto. Hace unos años. Sí, porque, aparte, hay muchísimos estudios sobre el tema, ¿no? Por algo tiene hasta un nombre. Porque hay muchísimos estudios sobre el tema y que podría suceder, ¿no? Sí puede pasar. Sobre todo cuando es en la niñez, ¿no? Porque hay esta admiración a tu mamita, ¿no? Y somos, aparte, un país de matriarcados, ¿no? Entonces, por eso existe esta posibilidad. Pero él, Marco Antonio, lo había contado desde otra visión, ¿no? Lo había contado como, pues, desde cuando tenía cuatro años, cuando estaba chiquillo. Y entonces, eso lo contó ella en la Casa de los Famosos, todavía, además, de aderezado y de como medio morbo, súmale que estás en la casa más morbosa del país. Que lo que se diga, aunque digas, pásame la cuchara, hay morbo. O sea, ya el simple hecho de decirlo en esas cuatro paredes ya implica esto. Y entonces, se hace todo un escándalo. Marco Antonio es perseguido por los periodistas al segundo día de que se dijo esto. Los periodistas lo estaban esperando afuera de Radio Fórmula para preguntarle, ¿no? Él medio lo responde en broma. Dijo, pues, creo que se metió en un tema medio delicado. Es mi mamita, mi mamita ya no está, ta, ta, ta. Y entonces, cuando ya va a salir Shanik, Marco le empieza a buscar por todos lados en Radio Fórmula en tono de broma. Y logra tenerla de invitada hoy, ¿no? Hoy en la mañana estuvo de invitada en su programa. Trabajan en la misma empresa. Y pasó lo siguiente. Te dolió, pero no te pido perdón por haberlo inventado. Yo creo que una vez... Yo sé que lo que crees que dijiste es verdad. Que cuando alguien da una entrevista y está grabada y está publicada, ya se puede repetir. Pienso que ya no es secreto. Yo hablo de esto en mis conferencias, en talleres, en mis clases, en el podcast. También tengo grabado un montón de ocasiones en que he hablado de esto. Sí, claro. El 18 de julio del 2017, si me ponen la foto, por favor, Marco Antonio Regil, me dio una entrevista en la que me dijo que llevaba ocho años sin pareja, pero que antes era novio serial. Que tuvo dos novias a la... Que solo dio un anillo de compromiso. Con dos mujeres estuvo. Y cuando yo le pregunté... Este... Muchas mamás sustituyen... Es cierto que tu mamá no tuvo otro esposo porque tú le decías... Algún día me lo comentó. Si te vuelves a casar, me tiro debajo de las ruedas del camión. Esto está grabado. Pero está publicado. Sí. Eso le decía de chiquito. Ella era muy celosa conmigo. En el caso típico de muchas mamás divorciadas o solteras, en un hijo sustituyen al marido. No sexualmente, pero ella me decía, Marco Antonio es como mi maridito. Ella no lo hizo con mala intención, pero no es sano. Le das a un niño un lugar que no le corresponde. Y yo me sentía muy celoso porque, claro, soy tu maridito, entre comillas, pero tienes dates, citas. Y sin querer me creó inseguridades, las cuales manifesté después en varias relaciones. Pero ¿sabes qué edad tenía? Cuatro años. Estás hablando de un niño chiquito de cuatro años que... Yo estoy solamente diciendo la entrevista que tú me diste. Sí, lo que dijiste. Ahí tú no me dijiste qué edad tenías. Bueno, pero tendríamos que ver... Lo he dicho en todas partes, esto no es un secreto. Entonces, ¿dónde está el chisme? Lo que me refiero es cuando tú sales a la Casa de los Famosos y dices que yo era novio de mi mamá o que mi mamá decía que era su novio. No, mi mamá decía... Bueno, eras tu maridito. Mi mamá decía que era como su maridito y yo tenía... Entonces, no novio, sino marido. Shanik, Shanik, tú dices... Estás hablando de un niño de cuatro años. Pero tú no me dijiste que tenías cuatro años cuando... Pero ahí dice que... Vente. Es que, Shanik, es que no quiero... Lo que dices de que si no me casé y que le dije que no trabajara y que no... O sea, hay un montón de cosas que no... Bueno, es lo que me dijiste, padre. Shanik, llevo... Voy a cumplir 40 años de carrera el próximo año. Cada entrevista que doy que aparece escrita, lo que dices y lo que publican es parecido. Nunca es literal. Es parecido a lo que dijiste. Es el teléfono descompuesto. Todos los periodistas lo hacen. Todos, de verdad. No he visto... Yo transcribí la grabación, el grabador. Claro, y en la transcripción se van detalles y tú... Yo dije, mi mamá decía maridito y tú dijiste novio y entonces ahí se van haciendo las cosas. Bueno, maridito es más fuerte que novio. Sí, pero es una señora que estaba divorciada y le decía a su hijo, tú eres como mi maridito porque no tengo marido y yo te llevo a las fiestas. Pero tú me dijiste que eso tuvo repercusiones en tus relaciones. Fíjate, yo cuando hablo contigo y te platico algo así en la confianza de una entrevista... En una entrevista. Sí, pero... Que fue publicada con grabadora. Llevo 20 años dando conferencias, lo platico en las conferencias, lo platico en mis podcasts, lo platico en las clases en que doy. Yo lo único que quiero es que digas que no inventé. No es que sí, sí estás tergiversando las cosas, pero bueno. Ok. Ay, Dios mío, ¿por dónde empezar? Este... A ver, yo sí creo... Es que la postura de Marco me parece muy clara. O sea, Marco no dice, nunca te lo dije, no es cierto, eres una mentirosa. No, 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 no. No, lo que Marco dice es, hay palabras que están cambiadas y es un tema tan rasposo y tan delicado de hablar de que estaba enamorado, había una relación extraña entre mi mamá y yo. O sea, entonces dice como que la relación está rara, la declaración está muy extraña, la estás manipulando y entonces a partir de ahora yo voy a ser el que tenga que contestar esto, ¿no? Esa parte la entiendo de Marco y lo que pasa es que yo vi, me tocó ver un video previo de Chanique en los pasillos que la grabó Marco y ahí iba enojada, iba enchilada. Porque hay una cosa, yo siento que Chanique tiene dos personalidades, una a la que todos vemos y otra a la que es detrás de cámaras. Entonces, esta es una percepción y lo he hablado con ella en WhatsApp, ya ves que ella ha mandado mensajes porque siempre, cada que nos burlamos, cada que nos burlamos de ella, de que pide perdón, me mandó un mensajito medio aclarándome y medio no sé qué, como que tampoco es que le encante, ¿verdad? A Tomás tampoco le encanta. Y entonces, haz de cuenta, creo que hay que tranquilizar a Tomás. Y entonces, ella siento que tiene estas dos personalidades. En la mañana la estaba viendo con Maxine Goodside y hasta se le salió una palabra altisonante refiriéndose al compañero. Y eso regularmente no lo hace. Desde mi punto de vista, tiene una doble personalidad, una que nos muestra y otra que no. Y siento que hoy esa que no nos muestra tanto, que es la Chanique enojada, la Chanique furiosa, la Chanique que la están contradiciendo, no le encanta, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que sucedió esta mañana. Creo que lo que escuchamos no deja muy bien a Chanique Berman, pese a que vaya con las pruebas de que parte de lo que dijo sí se lo comentó Marco Antonio en una entrevista. Creo que al momento de decirlo en la casa, como lo dice, le da otro sentido y le da mucha morbosidad a la cosa y al tema. Y entonces esto se convierte en una bola de nieve que está encima de Marco Antonio Regil. Y creo que nunca empatizó con Marco desde este punto de vista. Creo que ella es como de no, yo no mentí, yo no mentí, yo no mentí, yo dije la verdad, yo dije la verdad. Y entonces Marco Antonio no hallaba para dónde meterse. También tenían Estela Durán, que es este psicóloga y trataba de ser la mediadora entre los dos. Y siento que no se logró porque, bueno, la entrevista dura como 18 minutos y no se logró, no se logró conciliar. No. Este creo que la conciliación no, no pasó en esta entrevista. Y nos quedamos igual. Ya se tranquilizó. Ya se tranquilizó Tomás. No pasó porque al final de cuentas a Chanique le dice, bueno, pues ahora te toca ir a ti a mi programa. Y entonces le dice Marco Antonio Regil. No, porque estoy dolido. Deja que me pase, deja que me recupere. Entonces ella le dice, no, pero pues si yo vine, pues sí, pero tú eres la que ofendiste. Porque simplemente al tocar otra vez el punto y al revivir las palabras de la mamá, pues a lo mejor se lo dijo en un momento de que quería sobresalir o no sé, hace muchos años. Y Chanique, la hora es que te cuestionas, es que tú dijiste y tu mamá hizo esto y tu mamá estaba enamorando. Está fuerte. Son dardos que le estaba lanzando nuevamente. Como que Chanique no entiende que es la historia de él. Es como cuando si a ella, yo me acuerdo muy bien, hace años en una entrevista de semblanza, yo le pregunté de todo. Por ahí la tengo guardada, creo. Y cuando llegué al tema del hijo, no le gustó. Y sabes que me contestó de eso no voy a hablar. Bueno, entonces Antonio si habló cuando es un tema como de cuando hay alguien involucrado que ya murió. Es un tema delicado. Si ya murió su mamá, a lo mejor estaba viva cuando lo dijo. Entonces no le gusta mucho volver a tocar un tema que puede. No sé como que si podría llegar a manchar la imagen de la mamá y el que lo hayas dicho una vez, no significa que lo tengas que estar recordando y repitiendo, ¿no? Ajá, exacto. Y Chanique iba muy incisiva a demostrar que ella tenía la razón en lugar de decir, bueno, si te hice sentir mal, discúlpame. Yo tenía la razón porque aquí están las pruebas, pero discúlpame. Pero le recalcó como cinco veces mínimo que ella tenía la razón y que él lo había dicho en su momento. Es que si te fijas, no fue una disculpa entonces. No, no era una disculpa. Finalmente se ofrece y se dice, ok, tú te sentiste mal, te ofrezco una disculpa. Y se acabó el tema. Ni quién tuvo, ni quién estuvo bien, ni quién estuvo. Lo que quería Chanique y era su misión, era que él dijera que ella no mintió y no lo consiguió. Porque Chanique le dice, lo que pasa es que los periodistas vivimos de nuestro buen nombre. Ajá. Y entonces en mi caso, tú al decir que yo mentí, pero es que Marco nunca dijo que mintió. O sea, yo sí vi la entrevista esa donde lo corretean los reporteros y Marco dice, creo que lo dice de otra manera. Dice de una manera muy fea, pero no está diciendo es una mentirosa nunca. Creo que en ese caso Marco siempre fue muy cuidadoso. No, lo que Marco dice aparte de lo que estás diciendo es que Chanique lo hizo ver como si ya adulto hubiera estado enamorado de su mamá. Cuando en la entrevista le recalca y la misma Chanique a leer la nota dice era un chiquito, era un niño, lo dice dos veces. Sí. Y entonces Chanique dice, no me dijiste cuántos años tenía, pero en la nota ella misma está aceptando que era un niño. Claro, claro. Y todavía de ahí pasó al programa de Maxine y lo recalcó a todo lo que acabamos de escuchar. Vuelve a ir porque ya no estaba Marco. Ya no estaba Marco y le vuelve a decir. Fíjate, hace unos meses le pidió perdón de rodillas a Juan José Origena por una declaración reciente de una semana. O sea, ella lo comentó en el momento, no de una declaración de Juan José diciendo que había conseguido un nuevo amor en no sé dónde y que su nuevo amor tenía tal edad y que bla, bla, bla y que era más joven que él. Origena lo dijo. Yo lo oí, todos lo oímos. Ella toda fue y le pidió perdón y se arrodilló. Cuando ahí no tenía que haber esperado la disculpa de Juan José hacia ella. Ahí no, porque ahí no mintió, porque ahí tomó las declaraciones tal cuales, no las interpretó, no las manchó, no las manoseó, no las puso como fueron. Y a Juan José, pero yo creo que como con Juan José sí había un interés de que la siguiera invitando a su programa, por eso se arrodilló. Y como con Marco Antonio, pues no hay ese interés. Aquí se puso brava y aquí dijo yo no voy a pedir perdón cuando además era una declaración de hace siete años, no en TV Notas. Entonces, pues, híjole, nos creo que se quedaron en las mismas desde mi punto de vista. Como yo lo vi, porque aparte lo vi en el video de Telefórmula, Marco se quedó como con un mal sabor de boca. Siento que Mario, Mario, andale, Marco se contuvo porque no quería quedar como un patán, porque porque quiere, porque es la imagen que maneja Marco Antonio Regil es de un caballero. Entonces siento que lo ató, porque al momento de ser tan incisiva como que yo sentía que él decía qué hago? O sea, no puedo responderle como tal vez respondería fuera de un micrófono, porque ese no es mi personaje, no? O sea, no es mi personalidad. Y entonces lo sentí como que se fue con el trago amargo a casa de que Chanique siento que que así como a muchos de la casa los dejó con ese trago amargo. Hoy le tocó a Marco Antonio Regil. Sí, que no pudo con ella, no la pudo domar. No, bueno. Así le pasó a Mario Besares. Así lo dejó cuando le gritó te odio. Ajá, sí, que además Mario Besares no sabe que le ofreció disculpas. Siempre tiene la última palabra, Chanique, y no es la más correcta que digamos. Y Mario Besares no sabe. No, él todavía no sabe que ya ella ofreció disculpas al siguiente día que reculó. No, Mario tampoco sabe que lo culpó de la muerte de Paco. No, esas cosas Mario no lo sabe. Mario se quedó. Yo creo que hace rato sale el tema Chanique Berman en la casa. Él la va a recordar como un episodio desagradable. Porque le dijo te odio, literal. ¿Qué opinan nuestros faldilludos, baranduleros? ¿Qué dicen? Dice Jorge Loaiza, en las galas no le dan la palabra a Chanique Guillén. ¿No le dan la palabra? Poco. Pues a nadie, los que salen tampoco a Paola. Hablan poquito. Paola no es como que uy, cómo ha hablado ahí. No, no, hablan poquito. Y así es siempre. Es que meten mucho video. Y meten mucho de los que es que eso está muy grande. Que si René, que si el Borrego, que si la Mariclé. Y es teleabierta. Demasiados. Bueno. ¿Qué más? Gracias Jorge por tu super chat. Sí. Dicen por aquí, Marco es un caballero. Y Juan José le dijo en tu vida, no digas mi programa. Gran diferencia a Chanique, le gusta que la maltraten. Ok. Pues es cierto, Marco fue muy cauteloso. Lo sentía cauteloso, lo sentía preciso. Ese comentario final que le dice, yo no puedo ir a tu programa porque yo me siento dolido por lo que dijiste. Claro. Es muy válido. Sí, sí, sí. Súper válido. ¿Qué más? ¿Está ardiendo el chat o no arde? No, mira. Tenemos encuesta, te parece. Ok. Ayer Marcelo debe ser castigado por el gobierno de México, dice la encuesta de hoy. 78% dice que sí y el 22% dice no es para tanto. Ok. No es para tanto. Entonces la gente dice que sí. Que sí. Ok.